Hola, bienvenidos a este video número 2 en esta serie de 4 sobre enfermedades y por qué el hombre sufre enfermedades. En el último video hablamos sobre Génesis capítulo 1, los versículos 1 y 2 y Isaías 45, 18 y Apocalipsis 12, 7 al 9, dando una explicación por la palabra haya que en el español se traduce estaba en el versículo 2. Y la razón que estaba es una mala traducción y es mejor traducir la palabra haya como llegó a ser. Cuando interpretamos la palabra haya llegó a ser desordenada y vacía y ver que durante esta brecha de tiempo entre versículo 1 y versículo 2 que hubo una guerra y que Satanás fue lanzado en la tierra durante ese tiempo podemos entender la razón que la tierra fue corrupta y porque llegó a ser desordenada y vacía. Porque todo lo que Satanás toca, todo lo corrupta, este es obvio. Y entonces vamos a seguir hoy en Génesis 2, 7. Génesis capítulo 2, el versículo 7. Aquí dice Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Entonces miramos aquí de esta tierra corrupta, Dios formó el hombre y sopló en su nariz el aliento de vida. Ahora entendemos porque entendemos que la tierra llegó a ser desordenada y vacía. La tierra fue corrupta porque Satanás y sus ángeles fueron arrojados en tierra. Entonces podemos ver que el hombre heredó esta corrupción porque fue hecho de tierra corrupta. Y por eso no puede vivir para siempre y menos obedecer los mandamientos de Jehová Adonai. El puro hecho de que Adán fue hecho, que Dios formó a Adán por tierra corrupta nos explica por qué Adán y Eva pecaron en el jardín. Porque ya fue parte de su naturaleza. Entonces vamos a Génesis capítulo 3. Porque vamos a ver el resultado. Porque explica claramente el resultado de su obediencia. En el versículo 22 vamos a leer. ¿Qué entendemos de este versículo? Que el hombre a causa de que fue creado por la tierra no fue creado para vivir para siempre. Este versículo lo declara. Declara que él a causa de su corrupción iba a morir. Y entonces como dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el hombre si hubiera tomado de este árbol de la vida hubiera vivido para siempre en cuerpo corrupto, pecador. Leemos en el libro de Apocalipsis que los que fueron elegidos por Dios, que recibieron el espíritu nuevo según Ezequiel capítulo 36 los versículos 22 y adelante. Donde nos dice que Dios va a poner en el hombre su espíritu, va a cambiar el espíritu del hombre, va a cambiar su corazón de piedra a carne. A causa de esta obra regeneradora en el hombre, obra de Dios, ya el hombre cuando entra en el reino de Dios ya poder tomar de el árbol de la vida. Entonces, pero en el jardín no fue posible. El hombre fue destinado a la muerte desde el principio porque fue hecho de tierra corrupta. Entonces, leyendo más en el versículo 23. Y los sacó Jehová, Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, porque tenía que labrar tierra, porque la tierra es corrupta y él fue tomado de esa tierra. Porque si la tierra no fue corrupta, hubiera producido sin tener que labrar la tierra. Entonces, y versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén que rubines una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, entendemos que el jardín todavía existe. Y cuando nosotros, al fin de esta vida, cuando viene Cristo y juzga todas las naciones y nosotros entramos en la presencia de Jehová en la tierra nueva y los cielos nuevos, vamos a estar en este lugar donde está el árbol de la vida, el lugar que ahora está cerrada al hombre a causa de su pecado, su estado de pecado, su naturaleza. Entonces, vamos a ver más ahora las promesas que Dios hizo al hombre en cuanto a las enfermedades. Y vamos a ver que Dios hizo promesas de hacer enfermo a la gente, a toda persona, cada individuo por su desobediencia. Entonces, vamos a empezar en Jeremías 16. El libro de Jeremías, capítulo 16, los versículos 3 y 4. Escuchen lo que dice aquí. Voy a empezar en uno. Dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, no tomarás esposa para ti, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Entonces, miramos que Jeremías tenía que vivir como soltero porque fue el plan de Dios para su vida. Y que iba a usar la vida de Jeremías como ejemplo a su propia gente, al pueblo de Israel. Y dice en versículo 3. Porque así dice Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nacieran en este lugar, y de sus madres que los dieran a luz, y de los padres que los engendraran en este lugar. Y de dolorosas enfermedades morirán. Notan la fuerza de estas palabras. A causa de estos hombres y mujeres y su pecado contra Dios, ellos y sus hijos. Dios dice de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni sepultados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y con espada y con hambre serán consumidos. Y sus cuerpos servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. ¡Qué fuertes son estas palabras! Vamos a brincar al capítulo 24, los versículos 9 y 10. Jeremías 24, los versículos 9 y 10. Jehová otra vez hablando. Y notan el versículo 10. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Qué es la pestilencia? No son enfermedades. ¿De dónde viene zika, por ejemplo? Pestilencia. Viene de los mosquitos. ¿De dónde vienen enfermedades en el estómago? Por las bacterias, que es pestilencia, que existen las comidas. Entonces, dice, enviaré sobre ellos espada, enemigos, hambre, no vamos a tener comida, y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra. Este es el resultado de andar en desobediencia contra Jehová. Vamos a Deuteronomio, aquí en la ley de Moisés, Deuteronomio 28, 21 y 22. Deuteronomio 21 y 22. Aquí, otra vez, hablando de lo que Jehová va a hacer, en el versículo 21, 22. Jehová hará que se te pegue mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. Entonces, tenemos que preguntarnos si es así para el pueblo de Dios que andaba en desobediencia. ¿Cuánto más para las naciones? Entonces, 22. Jehová te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación y gran ardor, con espada, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, notan tisis, fiebre, con inflamación, que es todo esto. Son enfermedades. Nos va a enfermar. Mire lo que dice. Jehová te herirá. ¿De dónde vienen estas cosas? De la mano de Jehová. Es un castigo a causa del pecado. Vamos a brincar aquí a los versículos 65 al 67. 65 al 67. Aquí nos dice. Y entre estas naciones no tendrás tranquilidad. Ni la planta de tu pie tendrá reposo. No quiero hablar mucho acerca de esto. Pero no hay reposo. No hay Shabbat. Para estos en el Antiguo Testamento. El reposo viene cuando leemos en Hebreos. El reposo viene para los que tienen Cristo. Los que Dios ha depositado en ellos su espíritu. En Cristo hay reposo. Todos los días. Entonces, ellos, como dice aquí. Ni tu pie tendrá reposo. Sino que allí Jehová te dará un corazón temeroso. No hay mucho temor en el mundo globalmente. El día de hoy sobre COVID. Obvio que hay. Hay mucho temor sobre esto. Cuando en realidad el COVID no es más peligroso que otras enfermedades. Entonces, hay muchas enfermedades que matan a la gente como el COVID. Entonces, notan. Tendrá un corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Cuando leemos en Jeremías capítulo 31. Jehová dice que a los suyos que va a poner un temor de Jehová en ellos. No un temor de las cosas en el mundo. Entonces, si la gente de Jehová andan temerosos de cualquier enfermedad, no me importa si es COVID o cáncer o lo que sea. No entendemos la seguridad que tenemos en Dios. En Cristo. No estoy diciendo que no vamos a sufrir estas enfermedades. Lo que estoy diciendo es que al sufrirlas vamos a verlas tal como son. Parte de, parte de vivir en un cuerpo corrupto y una prueba de nuestra fe. Como prueba de nuestra fe. Vamos a Deuteronomio capítulo 8. Notan lo que dice aquí en el versículo 3. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y entonces, todas estas cosas que vamos a sufrir en este mundo son aflicciones que vienen de la mano de Jehová con el propósito de mostrarnos que no debemos vivir solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué quiere decir? Ser obediente. Miren en el versículo 2. Entonces, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, miramos que estas cosas sirven, las aflicciones sirven para mostrarnos que hay necesidad de pan de la vida, cada palabra que sale de la boca de Dios, de obediencia, para probarnos, para saber ¿Qué está en mi corazón? ¿Voy a guardar o no sus mandamientos? Entonces, cuando tengo cáncer, ¿Voy a guardar sus mandamientos? ¿Si me pega COVID, ¿Voy a guardar sus mandamientos? ¿Voy a seguir en obediencia? ¿O voy a levantar mi mano y pedirle ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado cáncer? ¿Por qué mi esposa murió de cáncer? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿O vamos a levantar la mano y decirle a Dios ¡No es justo! ¿Ves? ¿Ves cómo es una prueba de la fe? Vamos a brincar a Levítico 26. Levítico capítulo 26. Aquí, hablando más sobre este asunto de la desobediencia. En el versículo 16, dice, Yo también haré, Dios hablando aquí, con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consumen los ojos y atormenten el alma y sembraréis en balde vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Noten, a causa del pecado haré, Dios, es una promesa, haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Vamos a brincar al versículo 21. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su esquilmo, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Todo la creación está sufriendo a causa de la caída de Satanás. nosotros que fuimos creados por el polvo de la tierra corrupta y los árboles que están creciendo en tierra corrupta. Todo va a sufrir por las consecuencias sufrir las consecuencias del pecado. Vamos a brincar a los versículos 27 al 30. Y si con esto no me oyeréis más procederéis conmigo en oposición y no olviden en el versículo 27 este concuerda con Proverbios 20 el versículo 12 donde dice Dios da ambos o ambas cosas el oído para oír y el ojo para ver entonces Dios está diciendo con esto no me oyeréis no pueden oír si Dios no ha abierto su oído para oír y dice si procederéis conmigo en oposición yo procederé contra vosotros y lo haré con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados recuerden el número siete es muy importante habla de algo completo algo perfecto entonces Dios va a dar todo lo que ha prometido a ellos aún siete veces por vuestros pecados y versículo 29 y comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas esto lo miramos hoy en día la cantidad de abortos en el mundo es sin número yo no sé yo sé en los Estados Unidos desde los 70 hasta ahora en 2021 han abortado más de 66 millones millones de bebés este es lo que dice aquí a causa de sus pecados comeréis las carnes de vuestros hijos y comeréis las carnes de vuestras hijas también implica un montón de otras cosas de cómo estamos instruyendo a nuestros hijos en humanismo o en la palabra de Dios en egocentrismo o la palabra de Dios en feminismo o la palabra de Dios si estamos enseñándoles algo diferente a la palabra de Dios estamos comiendo a nuestros hijos poco a poco y dice en 30 y destruiré vuestros lugares altos talaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará si Dios es igual ayer hoy y mañana ustedes no creen que él está actuando y guardando sus promesas hoy en día en 2021 obviamente él está guardando y fiel a sus promesas bueno es todo por mientras como siempre digo el que tiene oído para oír que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas chao chau chau ¡Suscríbete!